Ay, mira, ya me está disparando ¿40? ¿60? Hay más gente a la izquierda No, güey No, una bala, está una bala No, que me lo van a robar Muerto No tenía equipo Me dejó un equipo, una bala ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ya se fue Salen el carro No lo veo Mi señor ha caído ¿Dónde, güey? Supongo que no es difícil Cuidado Oh, está aquí adentro Muerto Esto no vale Ah, la bestia ¿Estás presente? Sí Sí, ya lo están presentes Sí, pues ya sé, güey, ya vi Ah, le bajé 100 a uno ¡Bueno! Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra Hay otra, hay otra, hay otra ¿Cómo? ¿Cómo no, sí? ¿23? ¡Tumado! Buenísima A la Bulma, güey Dos veces maté a Bulma ¡Aú, güey! ¡Aos huevos! ¡Que, que, que, que! ¡Rushin ahí! Ahhhh... Ya va el Kree, ya va el Kree Igual no me mueves de Undery ¡Qué asco! ¡ificar arriba de ti, güey! ¡No me mueves de arriba de mí! Bueno, vas a ver Yo te mato el lado ¡Arriba el techo! Sí, güey, intentando subirlo Ya estoy arriba wey Ya lo veo ¿Tiene el 3? Está difícil wey 27 El vato trae escudo wey Ah, ha crackeado 27 white Nah, puede ser wey Grita 22 white Le bajes como 60 18 22 Wey, está bien tieso wey Está a nada wey No, no, no Viene alguien, viene alguien por acá Con carro Carro 1 Compa 1 Crackeado 70 white Buena Guardo 2 acá ¿Tiene el equipo de este? ¿Qué otro? Ah, ¿están reviviendo aquí? What? Esta cosa atraviesa de todas formas Van a hacer tiros aquí, ¿verdad? Y ahora están tirando el came ¿Qué buena? ¿Lo mataste? No No, no, dejó una bala Knife, knife, sal de ahí, sal de ahí Estás en el medio de la pelea ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! No manches, man El knife se nos fue ¡Multo uno! ¡Multo uno! La bestia, era un solo Genial Ya está abajo, duro En esa pieza de madera ¡Digo, ahí está mejos! ¡Derecho! Que se lo cuide Se se la quemó Ah, ¿crackeado? Bueno, bueno. No, no le di nada. Hay buenas armas ahí abajo. Agarra la morada que está a la izquierda. ¿Qué es? Ah, no, no. Prefiero la Scarver. ¿Muerto uno? ¿Muerto loco? Aquí otro. ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Buenísima, güey. Somos dos motherfuckers, güey. Y ya me hice de cuál lado. Sí, sí, no, pues que no, güey. En la calle. ¡Hola, bestia! Güey, era un fucking sniper que me estaba apuntando. 120, 120. ¿Para qué? ¿Cómo estás tirando? Muerto. Muerto a uno. Buenísima, güey. ¿126 a uno? ¿126, Chris? Buenísima, buenísima. Ok, se está sumando. Eh, los de Krabin, ¿estamos en sándwiches? 52, 23. Se encerró este en un cubo de metal. Un listo solo. Ah, está bien, está bien. Me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir. 5, 23, güey. ¿Crackeado? ¿Qué? ¿No? ¿24, va, güey? ¡Va, güey! ¡Se mueren en solo! ¡Se mueren en solo detrás, güey! ¿23, 60, güey? Me quiero un esmerpaso, güey. Bueno, 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 bueno. Ya me vieron los de Clarín. ¿No se muera? Digo... No me paso solo. Ok, tengo este. Ok, viene alguien más. Me voy... ¡Ah, la bestia! Vayan, vayan, vayan al agua. Cris, te lleno por atrás, Cris. Nadie, nadie, estoy contigo. Los de Clarín, ¿ya nos vieron qué? No veo nadie. Sí, sí, los de Clarín. ¡Atrás, atrás! ¡Uni, regresa, regresa, regresa! Ah, ya, pues se cerró. ¿Tienes vida verde? Ah, güey, también voy, güey. Ok. Arriba. Ah, ¡crackeado! ¡Crackeado! Que te estoy subiendo. Échate la boquita. Vamos, vamos con el Kree, güey. Vamos, vamos. Ni modo. Ya es la última, güey. Muerto, muerto el Kree. Estaba llenando el Kree. Eh, quedaban nada más dos de Clarín. Quedaban nada más dos de Clarín. Quedaban nada más dos de Clarín. Hay que expandir. Tenemos un chingo a Mads. Tenemos un chingo a Mads, güey. Todo lo construyan bien. Que traten que no... Los disparen. Estoy peleando por la altura. ¿Peleando por la altura? ¿Peleando por la altura? ¿Con quién? No sumas, no sumas. No, no, no. Ya subí. Le bajé 100, le bajé 100. Está hasta arriba el vato. Voy a tirar, voy a tirar. Tira, 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 tira. 83. ¡Machito, madre! ¿Tira 1? ¿Tira? ¿Completo? A la vez ya. No, no, no. Completo. No tengo R en mí. Ah, no. Bajo. Hay uno desde la fase. Ya lo vi. Se ha cruzado. A abajo, abajo. 32. Muerto 1. Solo tiene uno ahí arriba. Yo me encargo al otro. Voy por el de abajo. No, 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 no. Voy por el de arriba. No, no, no. No, no, no. No voy por el de arriba. No voy por el de arriba. No voy por el de arriba. Bestia. Bueno, voy. Vamos, vamos, vamos. ¿Sólo estás de arriba? Sí, ¿sólo estás de arriba? No me ves. ¿Estás de arriba o qué? ¿Sólo es ese? ¿O quedan dos? No, quedan dos. Tengo encima de mí, güey. No sé cómo lo voy a llevar. Ya lo vi. Llegué por accidente, güey. Ok, juntos, güey. Se está curando. Sí, sí. ¿Podemos bajar y tirar? No. No, no, no. Hay uno abajo, güey. Hay uno abajo, güey. El vato subió bien arriba, güey. El vato está por aquí cerca, güey. Ven, ven, ven. ¿Alto por acá? ¿Alto por acá? Sí. Ah, ya lo vi. Espera, espera, espera. ¿Estamos avanzando aquí, creo? ¿Tuviste, güey? Muerto. Bueno. Bueno. Ahí es por atrás bien rico, güey. ¿Está ahí, güey? Está ahí, güey. No, no, no. Es que tengo... El vato es hasta abajo, güey. Yo disparé por accidente. No lo veo. Está disparando, güey. Sí, sí. Güey. Está aquí. ¿Dónde? ¿Marcaste? Güey. 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 Yo voy queriendo hacer eso desde el primer día, güey. Desde mi primer intento, güey. Nooo. Qué roto, güey. ¿Cuántos kills? Güey, diez. Es... A... La... Veint... Veint-